La Cámara de la Cámara 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 Que no me hagas papeles, que no, que no me hagas papeles Que no, que no me hagas papeles Que lo es la vida diaria Y conos hijos me tires ¡Ele! ¡Necesitas de la muerte! Yo voy un ancho en del 24 Hay lojitos de que se dice Sin mantilla me tiera Cuando se vuelva a llaves En la norma de tu cuerpo, me sabía puro a mí, te pido Te pido un beso, y te pido un beso, y te pido un beso, y te pido un beso a mí Y amor, 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 que ya no aguanto más Y amor, 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 dime lo que te hará, y amor, amor Que ya no aguanto más Y te pido un beso, 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 y te pido un beso Se me parten en las entrañas Cuando te encuentro, mi hijo, bebiendo Cuando te encuentro, mi hijo, bebiendo Con sus dolores, cantando tu pez con el Daniel Siento con tu dolor, cantando tu peido en el viento. Siento con tu dolor, cantando tu peido en el viento. Siento con tu dolor, cantando tu peido en el viento. Siento con tu dolor, cantando tu peido en el viento. Siento con tu dolor, cantando tu peido en el viento. Siento con tu dolor, cantando tu peido en el viento. Siento con tu dolor, cantando tu peido en el viento. Son dos to' panayito Ya te pido maje ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Vivo! ¡Bravo! ¡Viva! 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 Mebernamos bins o me dan fires Es el amor que me da el corazón, que a veces me hace besar, no me puede faltar. Es el amor que me da el corazón, que a veces me hace besar, no me puede faltar. ¡Aplausos! ¡Ale! 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 ¡Gracias!